...ciudad, por carnavales. Mucha suerte que me va a hacer falta, ¿no? Eso mismo, para llevarte todo para adelante, Jesús. Buenos deseos, buenos deseos, seguro que sí. Desde luego, sí. Nosotros nuestro deseo concedido es ser penitencia de los Padre de los Santos. Ah, sí, vamos a ir, ¿no? De negro, acuérdate, de negro. De chipiona, he dicho de chiclana, perdón. Eso, que tenemos que ir de negro, quedaremos ya con el person y los demás. Sí, sí, vale, de negro, vale. ¿Un poco? Me apunto, me apunto. Sí, sí. Pues nada, Jesús. Llamaremos a Germán, ¿eh? Sí, también, también. Vale. Jesús, que te hemos hecho trasnochar hoy aquí un ratito, con el doble juego. Y nada, que volvemos a vernos por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. Pues vamos a quedar aquí, escuchando lo que cierra hoy. Función, el popurrí de esta comparsa de chipiona. Los ingenios, que nos traen, pues, ese don de la creatividad. Vamos. 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 Un, dos, tres, y... Ya me dan la salida, son pequeñas viñetas del que veo de mi vida. Un tipo y otro tipo, se empieza y se termina, se repite este ciclo, hay una fiesta más cansina. Y todos ellos son muchos mejores y peores, que buscan que el ingenio le conceda sus favores. La chispa, la frescura, lo que no suena a nadie, la frase nunca dice y el mejor de los disfraces. A veces cuando pienso, que está todo inventado, que ya está todo dicho, y los temas muy tocados. Voy a llegar febrero, y con él hay trato Iberio, que me hace sentir orgulloso. Y que pequeñas son las cosas, pero cuando se unen forman algo grande. Y que pequeñas son, y que maravillosas, cuando las cosas son sin que sean de nadie. Y así sucede que en febrero, el carnaval es fruto de un mismo deseo. Deseo, deseo de llenar tu calle con todo el ingenio, de que sean capaces. Cuanto más ingenio, más grande se hacen, y aún le sobra genio para superarse. Porque los ingenio, más grande se hacen, y aún le sobra genio para superarse. Y que aprendieron a vivir en libertad, porque los ingenios son aquí, gente corriente. Gente sin miedo, que han dicho, siempre lo que han querido. Si esta cuento estaba mal, lo que lo tuvo a pobre vida. El ingenio no titrano, sigue hablando igual de claro. Y usa un ruedo presentido. Conocí una reina mola, se clavó en mi corazón. En mi alfombra voladora, fui a buscarla a su barcón. Pídeme lo que tú quieras, que yo no te lo daré. Pídeme lo que tú quieras, que si yo no lo tuviera, ya me la ingeniaré. Soy un mundo que está mágico, que cualquier historia puede ser. Y si te vienes conmigo, serás la reina de todo lo que escribo. Si tú deseas, yo te lo consigo. Pide la luna, y la luna te arribo. Y si me pides locura, me llames loco la gente agarrao de tu cintura. Que tú serás la que reine sobre toda mi charabura. Y que el febrero nos lleve con su mar y a la altura. Llegué arrastrado por la corriente, hasta una plaza llena de gente. Mirarás tú donde mirarás, siempre el ingenio estaba presente. No lo comprendo que vinieras, hasta Milán para buscarle. Y es que la gente de esta tierra, sin el ingenio no son nadie. Y yo que me entregué en tu calle, me llego hasta el alma tu gran aficio. Y descubrí que el carnaval es algo más que un premio, que un galardo. Febrero se vive en tu calle, febrero son muchos detalles. Febrero solo se comprende a sentirlo en tu carne. Febrero solo se comprende a sentirlo en tu carne. Al fin he cumplido mi sueño, salir de mi lámpara y ser yo quien cante a mi pueblo. Febrero solo, saber por qué buscan ingenio, aquello que tanto te quiere. Que pone su vida y su empeño, haciendo coprilla pa' ustedes. Yo solo me pido esta noche, y allá este rádico contigo. Que todo lo doy sin reproche. Pero este... Pero este momentito es mío. Que todo lo doy sin reproche. Ya sabes dónde tienes que buscarme. Tengo tu calle por reino, en carnaval. Hago posible algún deseo, pero no hago milagro. Y gente pa' dormir de pena, y gente pa' olvidar otro año. ... Y el genio va a olvidar un gran suOW. Y el genio va a olvidar un gran suié. Tú la sabes compensar Puedo escribir la última boca Más sea mi alma para ti Puedo entregarme cada nota Y aún me queda que decir Porque el ingenio no se agota Y siempre queda un poco más Y no dice adiós porque se acaba Y otra vez vuelve a empezar Venga sin remedio Y en los margenios Hoy voy yo a negarme A valer con mi pueblo Guardaré un poquito Y el año que viene Me traeré otro tipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!